Hola amigos, aquí empezamos nuestro reportaje de nuestro viaje a Xochitl Ahora estamos en el tren que va justo desde Casanovares a Xochitl El viaje dura 4 y media horas Y aquí vamos a ver ahora las vistas espectaculares Pero antes vamos a conocer nuestro equipo A ver... Es Alejandro Olita Elena Azamat Elena Andrés Katia Katia Dos Katias Otra Katia Tres Katias Aquí hay Hola Y sus dos hijas Estas son las vistas Aquí ahora no podemos ver las nubes pero un poquito más tarde podemos verlas Porque todas las montañas están entre las nubes Mientras estamos esperando las nubes vamos a ver el pasillo del tren Así es Así es El tren Se llama Lastochka Que se traduce como golodrina Algunos saludos Saludos para todos Estos dos Estos dos son los amantes de Argentina Estos dos son los amantes de Argentina Es así Claro Bueno Bueno Pues ahora estamos yendo cerca del mar Y por eso allí podemos contemplar el mar El mar negro está a nuestro lado Y ahora vamos a ir a lo largo de esta playa Por otro lado Tenemos las montañas Y la zona verde Tres Y se Tres 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 Es que acabamos de bajar y ahora tenemos que seguir adelante. Ya nos conocimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver qué palmeras tenemos. Como podéis ver detrás de mí que hay muchas palmeras, muchas flores propias exactamente para esa zona. Gracias por ver el video. ¿Puedo hablar? Estamos en el paseo marítimo. Esta es la calle más linda. Bueno, si comparamos con las palmeras, claro, palmeras también está bien. Pero esta calle tiene el mar y la playa. Esta es la playa más cálida de toda Rusia, de todo el mar negro. Porque está más al sur. Bueno, también hay pequeños pueblos aparte de Sochi más al sur. Pero esa es la ciudad más grande. Entonces, la playa más grande. Y con el mar más cálido. Ahora el mar no sé qué temperatura tiene, pero como estamos a 17 grados, no creo que el mar sea bastante cálido. Y las personas todavía no se bañan. Dentro de algunos días o puede ser dentro de un mes van a bañarse. Van a meterse en el agua. Y habrá un montón de personas aquí. Pero todavía estamos en primavera. Solamente acaban de acabar los fríos. Y tenemos la suerte de estar en esta época y contemplar las playas vacías. El sol, la puesta y pequeño viento. A mí me encanta ese tiempo. ¿Qué os parece? ¿Van ir de acá? Hemos llegado a Sochi y nos hemos relajado en una casa, bueno, casa de huéspedes. Así se llama. Y aquí hace, bueno, no hace muy buen tiempo porque está lloviendo. Pero las vistas son espectaculares. Vemos muchas montañas, muchas montañas altas y bajas, claro. Muchas nuevas plantas, muchas nuevas flores. Después voy a mostrar. Y lo que quiero hacer, ahora estamos en una cafetería y tenemos hambre y queremos comer algo. Y mientras estamos esperando la comida, yo quiero hacer unas preguntas a una chica. Vamos a conocerla. Aquí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Helena. ¿De dónde eres y dónde vives? Oh, estoy de Rusia. Me estoy en Rusia, pero vivo en Canadá. Y tú eres de aquí, de Krasnodar, de Rusia. De Krasnodar, sí. Bueno, ¿y qué haces en Canadá? Oh, hago muchas cosas, pero estoy en Rusia ahora para, no sé, para trabajar. Para enseñar inglés. Pues lo que me sorprende en esta chica que yo no sé cuántos años tiene porque parece muy joven de 18. Pero, sí, sí, bueno, dice 20. 20 es lo mejor porque ya. Y, bueno, tiene esos 20 años, digamos, pero ella ha viajado mucho, ha tenido mucha práctica, ha organizado muchas cosas en la vida. ¿Ya ha vivido en diferentes países como Estados Unidos, Canadá, también... ¿Dónde has vivido aparte de eso? La República Dominicana, por seis meses. Pero he visitado en muchos países, como México y demás, la República Dominicana, México, los Estados Unidos, Canadá y otros. ¿Y habla perfectamente en inglés? Y un poco ruso. Sí, y también habla español. ¿Qué te gusta hacer en tu vida? ¿Qué me gusta hacer en mi vida? Me gusta escalar las montañas, me gusta aprender nuevas cosas nuevas y aprender español. Y también me gusta estar aquí. Ah, bueno, ¿y qué haces aquí en Rusia? Enseño inglés. ¿Y tú eres profesora de inglés también? Enseño inglés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video 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 Estamos entre las montañas Hay un río montañoso Y ahora vamos a montar los teleféricos Aquí hay diferentes plazas De diferentes diversiones relacionadas con los teleféricos Que podemos ver ahí Estamos esperando con los chicos Nuestro turno para entrar Y para pedir nuestras entradas Y lo siguiente que vamos a ver es esa pequeña plaza Para comprar el paquete de diversiones Y también vamos a ver los teleféricos Un lugar impresionante porque aquí hace calor Todo está verde Y allí podéis ver la nieve y el hielo Y también allí hay nubes Vamos a estar entre las nubes Vamos a subir allí Y también vamos a bajar No, perdón Vamos a subir Que las nubes van a estar debajo de nuestros pies A ver Ahora vamos a subir ahí Donde podéis ver a los teleféricos Gracias Gracias Bueno chicos Este es el teleférico más grande Aquí hay tres niveles El bajo nos lleva desde la vallia Hasta un punto Desde este punto hasta el otro Y desde el otro hasta aquí Para la cima más grande Más alta Aquí podemos ver la nieve abajo Esa nieve es para los que esquían Ahora terminó Bueno, hace unos días Terminó la temporada de esquiar Y por eso podemos montar en estos teleféricos Bueno, es que en la temporada invernal Hay unos teleféricos para los que esquían Y para ir en verano Otra temporada Aquí el clima cambia todo el rato Hace sol Y después está nublado Podemos ver todo despejado Todo el panorama Y después no podemos ver Ni siquiera mis pies Por las nubes Es increíble Es increíble Es increíble Miren qué lindo El cambio de la sombra Y la luz Las nubes al alcance de la mano En el cristal podemos ver Las gotas de la nieve O será la lluvia Por ejemplo Esa es la cima Por ejemplo Por ejemplo Una de las simas que podemos ver Es esta Ahora van a estar cubiertas Con las nubes Van a cubrir las nubes Pero de momento Es algo increíble Que tan de cerca Porque en la cámara no se nota Pero yo siento Que esa cima Está tan cerca de mi Y generalmente Veo esas nubes Muy lejos En el horizonte Y ahora todo Aquí Y yo estoy En la cima En la cima y Lejos Y Y Y Y Y Y Y Y Y O ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la cima. Estamos a 1.500... 300... perdón... 2.320 metros encima de la tierra... sobre la tierra aquí... todo está cubierto de la nieve mucho más que teníamos abajo enfrente de mí yo veo muchas muchas nubes y un montón de la nieve pero detrás de mí ahora vamos a ver ese panorama también hay muchas nubes pero podemos ver las montañas verdes con con los árboles da mucho miedo porque es muy fácil deslizarse caer y las vistas son espectaculares hace mucho frío porque estamos vestidos no estábamos esperando que el tiempo iba a ser de esa manera pensábamos que va a ser más calor estamos en deportivas en camisas en camisas pero sin jarsés y pequeñas chiquetas pero nada más y yo veo las montañas más grandes que podemos contemplar en nuestra región y bueno eso es espectacular impresionante especialmente lo impresionante es ver y sentir esa majestad y espectacularidad de la naturaleza que aquí se encuentra la tierra la nieve el verano con los árboles las nubes y te sientes como si fueras volando y es más que una magia es la fuerza del mundo y del universo eso ahora quiero sacar las fotos esa es cámara y 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 estamos en el mostrador ahora está un poquito nevando es solita la que adora el acento argentino lo más interesante ahí está por favor son los los más los que sobrevivieron todo el frío porque aquí acá generalmente bueno cuando hay nubes cuando el sol está cubierto hace un frío que te mueres pero cuando está despejado que eso pasa unos 3 de cada 10 o 3 o 20 minutos no se sabe cuando pasan las nubes entonces en esta época hace mucho calor que sientes el calor hasta los huesos ahora sentimos el frío hasta los huesos y y sentimos la nieve no solamente debajo sino de arriba estamos congelados para hablar puede ser que les decir algo más chicos porque ya quiero bajar ya no puedo más quiero también estar en los funicularios abiertos si es que nada bien estamos abiertos vais a ver también esos videos y otra cosa aquí pasamos un buen rato no se cuantas horas viendo esas nubes y cuando está despejado y es espectacular espero que algún día podáis disfrutar este ámbito estas cimas y esa diferencia de de las vistas bueno este teleférico podemos decirlo así es el más chulo porque no tiene ninguna capa estamos volando en el aire agitando las piernas agitando las piernas y tenemos bueno la primera vez teníamos mucho miedo y es la segunda vez que la montamos porque nos gustó mucho porque tenemos mucha adrenalina y tenemos muchas montañas y cuando bajamos no vayas sino pero bueno puntos de debajo jajajaja y cuando estamos otra vez cuando estamos al sol está bastante bien pero cuando estamos en nosotros en el otro modo ahora te dirían que llevan una pocha de una luna de las chicas que nos gustó nosotros porque hace mucho frío hace mucho viento pero es tan chulo ya las montañas es es la mejor forma de pasar el tiempo porque estás meditando estás contemplándome y viendo las montañas que a mí me parece que el poder contemplar y meditar es es lo principal en la vida si lo pasas en esos momentos cuando estás sin pensar cuando dejas las emociones afuera y solamente estás disfrutando de lo que te está rodeando y cuando te está rodeando una belleza como esta puedes obtener mucha fuerza anterior digamos no sé porque comienzas a sentir a sentir no solamente el adentro de tu mundo sino del exterior y poder correlar tu cuerpo poder situar el cuerpo en este mundo en este universo y ahora te das cuenta que estás exactamente en el momento de ahora en el momento presente volando en este aire abajo tienes la tierra a la derecha tienes montañas adelante tienes las nubes que están aquí y esto son las montañas uuuh abismo ¡jajaja! ¡jajajaja! no costumbras no costumbras a danzar al borde del abismo donde la mentira y la verdad son tarde del tiempo que se va desde el color del que yo quiera verdad Y después te das cuenta de que todo lo que te está rodeando, o sea, todo lo que acabo de mencionar, acabo de mencionar, está situado en el mundo más grande, o sea, esto, con todo esto, tú estás en la sierra caucásica, y después te das cuenta que la sierra caucásica está en este planeta, y este planeta ahora está rodeando en el mundo, o sea, tú ahora en este momento estás rodeado de este universo que está, o sea, por lo menos del sistema solar que está moviendo con una velocidad bastante grande, y es un sentimiento muy chulo, y después te das cuenta que eso tiene fuerza, el momento de ahora, ese momento es lo más mágico, y si no vas a pensar en otras cosas, si no vas a dejarte llevar por las emociones, muchas emociones que pueden estropearlo todo, entonces te das cuenta que del sosiego, y de algo mágico, y empiezas a percibir las corrientes del universo, de la suerte, y de muchas, muchas cosas invisibles. A esas locuras llevo un viaje en un teleférico. Bueno, hasta pronto. Nos vemos en algún teleférico, como vas, o en algún universo paralelo. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!